Estamos bien, estamos bien, en la habitación, veo islas, 24 grados, norte, zona sur, ya me vamos a acostar, el último paso ha sido. Bueno, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, recién me levanto así que estoy un poquito dormido, me levanto hace una notita así que le voy a contar un poquito de cómo hacer hoy en el lugar que estamos, que no sé qué playa es, pero en Mar del Plata. Yo, estamos acá en la playa Varese con los pibes, vinimos a sacar un par de fotitos, vinimos a andar en La Habana, pero no sé dónde sale, creo que de acá, o de algún lado cerca, ojalá, así nos caminamos. Están viniendo los individuos, digamos, al Jota, es temprano, son las 8 y media de la mañana, algo así, ¿no? Son como las 9 y media. Vamos primero, somos los que, los más valientes. ¿Se escuchará lo que decimos? No sé. ¡No, no! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡Suelta y fruta! ¡Ayuda! ¡Estamos bien! ¡Los 23! ¡Para este lado! ¡Blito! ¡Sí, sí! ¡Al revés! ¡No empujame! ¡Belen, empujame! ¡Belen, empujame! ¡Belen, está en el agua! ¡No te puede empujar! ¡Uno más adelante! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Escuchá! ¡Qué lindo es estar en Malé Plata! ¡En la alfargata! ¡En la alfargata! ¡En la alfargata! ¡Qué lindo es estar en Malé Plata! ¡Canado! ¡Gotado el mar! ¡Faká! ¡A Lehrer! ¡Manale, manale, manale, manale! ¡Won se madre gatto! ¡Mocion! ¡Muy bueno! ¡A mí! ¡Mucha Nossa! ¿Op Engineers! ¿Tienes? Un placer. Pararme, un placer. ¿Halo de opinar? Me costaba un montón su... Ayer pasé por tu casa. Y me tiraste con un... Con un... con... Ayer me lo sabí. ¿Qué? ¡Hola! Che, este me da miedo, eh. Y hace algo trambórico. Somos sobrevivientes. ¿Quién es el primero que se cae? ¡El blito! ¡Arriba tú! ¡Megu! Eh, ¿y quién no se cae? ¿Quién no se cae? ¡Porque te agarraste aquí! Juanjo ganándosela ahí. ¡Me gusta! ¡Felicidades! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Ey! 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 La chile se cayó Y yo lloré Y yo lloramos Y yo volé Y yo volé Y fue a los tambores Ahí es